Enrique Iglesias No me lastime más el corazón Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido o sin dirección No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Solo te pido confianza No me digas que no quiero arreglar la situación De ser en ti De ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré aquí Esperando por ti Esperando por ti Hasta que tomes tu decisión Y vengas a mí No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no Enrique Que te caiga y que ella dita Vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio Tu amante O tu amigo Ella me mira Yo la miro Suspiros Sentidos Revolcamos en la cama Y se me aceleran los latidos Mírame No me digas que no Que la noche acaba de empezar No se espera nuestra habitación Tu mirada me dice que quieres No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós Solo tú y yo No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Yo soy tuyo y tú eres mi adiós No me digas que no 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 Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No me digas adiós 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 Gracias.